Todos los días cuando están muy aburridos Llega un vídeo nuevo para divertirlos Junto a sus amigos Momentos compartimos El Miro ya llegó ¡Y yo tengo esta espada! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¿De qué te sirve eso si no sabes hacer puentes? ¡Mira! ¡Pum, pum, pum, pum! Pero, ¿cómo no voy a saber hacer puentes? ¡Mira! ¡Dame 64 bloques! ¡Yo te voy a mostrar! ¡Sesenticuatro! ¡Mira, mira! ¡Yo soy un verdadero pro porque sé hacer esto! ¡Mira! ¡Yo hago brisiles! ¡Mira, eh! ¡Así! ¡Mira que te caes, eh! ¡Mira qué pro que soy! ¡Por Dios! ¡No lo viste! ¡No sabéis hacer nada! ¡Eh, se quiere enterarlo! ¡Entrtelo! ¡Mira, mira! ¡Qué pro! ¡Por Dios! ¡Serán todos muy pros! ¡Pero a ninguno de ustedes les sale esto! ¡Mira! ¡Aquí no! ¡Mira! ¡Tres 60! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ochenta clics por segundo, no! ¡Porra! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué pro! ¡Mira, mira! ¡Qué pro! ¡Soy un pro de la vida! ¡Mira! ¡Qué increíble! ¡Me quedo sin bloqueo nomás de tanto poner, eh! ¡Te dejo, te dejo! ¡Toma! ¡Mira, mira! ¡Mira mi súper! ¡Mira, mira, mira! ¡Tengo! ¡Casco de diamante protección 4! ¡Peto de diamante protección 4! ¡Grabas de diamante protección 4! ¡Has hackeado! ¡Gota de diamante protección 4! ¡Espada afiló 5! ¡Garra de oso afilado 5! ¿Qué más quieres? ¡Has hackeado! ¡Que no me haces nada, tonto! ¡Mira! ¿Qué? ¡Mira para arriba! ¿Dónde? ¿Qué haces ahí? ¡Mira! ¡Si esto no es ser pro, no sé lo que es! ¡A ver! ¡Dejo caer la armadura! ¡Sí! ¡Ven el balde en mi mano! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Lo tiro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡No! ¡No fuiste muy pro eh! ¡Pero! ¡Pero escucha! ¡Para ser un verdadero pro! ¡Tienes que dar 27 clics por segundo como yo! ¡Mira! ¡Ven! 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 ¡Pero no no! ¡Prrra! ¡Mira! 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 ¡La consejera se va a hacer ver dentro de poco! ¡Oigan! ¡Mira! ¡Aquí, aquí! ¡Mira la cantidad de huevos que puedo tirar! ¡Mira! 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 ¡Pru! ¿Qué haces? ¡Mira loco! ¡Mira loco tu te quieres! ¡Yo soy el más pro! ¡Mira! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! Mira, pero ¿sabes qué? Nosotros somos muy pro Vamos a la escuela a mostrarle a todos los niños Qué pro que somos ¡Vamos a eso! ¡Vamos! ¡Pero vamos! ¡Poniendo bloques! ¡Claro! ¡Vamos haciendo brisley, obviamente! ¡Mira! ¡Claro, porque es caminar de forma normal! ¡No se puede! ¡Claro! Es una porquería caminar de forma normal ¡Claro! ¡Caminar es para aburridos! ¡Como los pantalones! ¡Vamos! Mira, mira, puedo ir haciendo brisley sin problemas ¡Yo también, compañero! ¡Vamos a darle a Fernando! ¡Sí! ¡A ver! ¡Hola! ¡Oh! ¡Mira! ¡Aquí hay un agujero! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No eres ningún pro! ¡No soy pro de la escuela que no tiene ni armadura ni nada! ¿Dónde está Fernando? ¿Dónde está? ¡Marrado! ¡Marrado! ¡Profesor, mire! ¡Mire qué espero que somos! ¡Mire, mire madura! ¡Todos pros! ¡No es hora de clases todavía! ¡Estoy viendo peos! ¡Me ni le importa! ¡Mire, mire! ¡Soy un pro de la vida! ¡Ajá! ¡No tenemos tan pro! ¡No tenemos tan pro! ¡No te he hecho palmar! ¡Escucha! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, Fernando! ¿Qué evita? ¿Dónde está Fernando? No sé, no sé, pero yo voy a estar aquí afuera tomando sol De tan pro que soy voy a tomar el sol Eh... ¡Lo vas a agarrar con tus manos! ¡Claro! ¡Lo vas a tomar! Sí, porque soy un pro... ¡Claro! ¡Una! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Monsejero, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Creerse que son los mejores? Eso está muy mal Pero si nosotros somos los más pros de Skyward ¡Vamos! ¡Los mejores! ¡No nos creemos! ¡Bebé Milo! Eh... 777 Gamer Pro... Eh... PvP ¡Ajá! Ahora por creerse tan pro... ¿Qué? ¡Van a pasar de pro a niño rata! ¿Qué? ¡No, no! ¿Qué haces? ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¡No! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Dónde está mi hermana de diamante? ¡No, no! ¡No, no! ¿Por qué siento una fuerte necesidad de escribir un hackerc? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto, consejero? Consejero, consejero ¿Por qué hizo esto? No, no, terminamos de nuevo, hasta luego No, pero somos niños ratas ahora ¿Cómo hacemos ahora para campeones? No somos niños ratas, somos ratas directamente Tengo una idea, a ver, les voy a demostrar a estos niños que, mira, soy un pro en pasar esto Mira, mira ¿Ves? Ahí está ¿Viste qué pro que soy? A ver yo, a ver yo A ver tú No puedo Mira, ahí va, ¿eh? Toma, sube Me quedé estancado, Milo ¿Qué estás haciendo? Aquí también somos noobs Aparte de ratas Mira, mira, prepara, listo, ya, vamos No, 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 no Se atraviesa esto, Milo, se atraviesa Oye Sube, sube, mira, salta por aquí, mira, toma A que no puede pasar por aquí ¡Mogete! ¡Mogete! Vamos ¡Cuidado, un gato, es un gato! ¡Ah, no! ¿Dónde está? Ahí está encontrado ¡Mirro, pese! ¡Corre, corre, refugio, refugio! ¡Corre! ¡Pero no te olvides de bailar, bailar! No, Vita, no bailes No, no, Vita, en serio Mira, no estoy bailando, mira No, es momento de bailar Mira, 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 mira Yo bailo muy pro, Vita ¡Mira, mira, mira! ¡Ajá! ¿Cuál se puede? ¿Se puede poner aquí? Yo bailo, eh Milo ¿Claro? ¡Hola! ¡Mira qué baile, compañero! ¡Uy, cómo has puesto el nombre! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, Vita! ¿Ves? ¡Ja, ja! Yo puedo bailar ¡Ah, mira! ¡Mira aquí a la izquierda! ¡Dice! ¡Ah! ¡Mira! ¿Qué haces, Vita? ¿Dónde has ido? ¡Ajá! Ahora, me verán, ahora verán ¡Van a ver! ¡Dónde te has ido, Vita! ¡Dónde está, Vita! ¡Guau, guau, guau! ¡Corre! ¡Corre! ¡Pero no, que te olvides de bailar! ¡Cuidado, Vita! ¡Hola! ¡Va, un petito! ¡No me salió! ¡No me salió! ¡Va, va, va! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Cuidado! ¡Miau! ¿Quiere comer ratas? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, Milo! ¡No, no, no! ¡Guau! ¿Qué haces, Milo? ¡Miosa! ¡No sabía que los gatos hacían esa ruida, eh! ¡Ah! ¡Parece más un perro que un gato, ¿no? ¡Hacen! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira qué lindo que soy! ¿Dónde está Adri? ¡¿Ese es su perro?! ¡Consejero! ¡Cámbiame, por favor! ¡Ja, ja! ¿Dónde está Adri? ¡No sé dónde está! ¡Mira, ese es Mickey Crack! ¡Hola, Mickey Crack! ¡Hola, Mickey Crack! ¡Ja, ja, Mickey Crack! ¡Ja, ja, ja! ¡¿Dónde está el perro feo?! ¡Se murió un perrito! ¿Por qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy aquí, gato feo! ¡Toma! ¡Se fue! ¡Toma! ¡Ayuda, ayuda! ¡Un croco, un croco! ¡Un croco, un croco! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Necesito agua! ¿Pero qué haces aquí, Vita? ¡Vita transformando en el fish en el agua! ¡Vita! ¡Vita aquí para bailar! ¡Te caerá! ¡No! 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 ¡Pero, compadre, no lo comas! ¿Pero qué me va a comer este si no se come ni una mosca? ¡Oh, no! ¡Pero sí puedo bailar! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh, no! ¡Baila alguien! ¡Algo distinto! ¿Esto qué? ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Un pajarito! ¡Mira cómo bailamos, compañero! ¡Ahí está! ¡A ver! ¡Oh, no! ¿Dónde está Milo Ben? ¡Ah, mira! ¿Dónde está Milo? ¡Mira qué lindo el gatito! ¡Oh, qué bonito el gatito mío! ¡No! ¡No! ¡Me lo has comido! ¡No me comas! ¿Por qué me comas? No hagas eso. Eres muy malo, Adri. A ver, voy a convertir... ¡En un perro salchicha! ¡No, no! ¡Puede ser un perro salchicha! ¿Qué va, Cota? Soy una pequeña cabra muy chiquitita que salta muy kawaii. ¡Deja de comerte todo, Adri! ¡No, Adri! ¡Como todos los burgueses, pero déjame en paz! ¡Pero aquí! ¡Aquí está, aquí está, Vita! ¡Mira! ¡Mira, mira qué lindo! ¡Cómo salto! ¡Yo soy un perro salchicha! ¡Mira! ¡Oh, mira! ¡Un perro pancho! ¡Un perro panchito! ¡Y esto! ¡Una... ¡Oh, no! ¡Mira lo que soy! ¡El ancho! ¿Cuándo vieron a una víbora jugando a la pelota? ¡Al soccer! ¡Mira! ¡Una que venga juega al... ¡Al soccer! ¡Mira! ¡Se me ha bullao! ¡Ah, ya! ¡Me he sentado! ¡Mira, mira! ¡No más! ¡Siéntete, Mira! ¡Siéntete! ¡Toma! ¡Toma! ¡Golazo! ¡Qué haces! ¡No! ¡Qué golazo! ¡Te la cago! ¡Oh, no, no! ¡Pum! ¡Toma! ¡Pero! ¡Dónde estoy! ¡Esta, Vita! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Carre, carre! ¡No, que no puedo sacarla! ¡No te voy a meter el gol! ¡El gol de la cabra! ¡Ahí está, ahí te anda! ¡La cabra es que te cobra! ¡Ah! ¡Ah! ¡A ver! ¡Soy la cabra que te cobra! ¡No! ¡No! ¡Se fue la pelota! ¡No! ¡Era apareció en Narnia! ¡Fuera! ¡Eso es Gurner! ¿Dónde estás, Adri? ¡Era apareció en Narnia! ¡Hola! ¡Ah! ¡Aquí estoy! ¡Pero escucha! ¿Por qué el consejero lo convirtió en rata? ¿Para que sepamos que no somos tan pros y que no nos tenemos que hacer los pros? ¡Claro! ¡Pero por qué mi nombre nunca funciona! ¿Por qué? ¿Qué estás poniendo, Vita? ¡Me ve Vita! ¡No me dejas poner mi nombre! ¡Me ve Vita! ¡Claro! ¡Mira, me ve Rodríguez! ¡Escucha! ¡Escucha! ¿Pero por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué dejamos de ser pros? No entiendo ¿Por qué? Porque no podemos ir por ahí diciendo que somos mejores que otras personas, Milo ¿Y por qué? Si tú eres mejor que otra persona, ¿por qué no lo puedes decir? ¡No! ¡No puedes ir por ahí diciendo porque la otra persona se puede sentir mal! ¿Entiendes? ¡No! ¡Es verdad! Entonces a partir de ahora no volveré a decir que soy un pro y que todo eso, ¿sabes? ¡Ah! ¡Es verdad! ¡No! ¡Dios quiere decirlo! ¡He aprendido la lección! ¡Gracias, consejero, por transformarnos en cosas que no tienen sentido! ¡Gracias! ¡Ahora devuelvenos, consejero! ¡Sí! ¡Ahora devuelva! ¡Gracias! ¡Gracias!